Hola, aquí tengo una interesante partida, dice las plantas que subieron de nivel, son increíbles, alucina con algunos lanzaguisantes que no son tan simples. Vamos a jugarla, a ver que tal, de que se trata esto. Mira un lanzaguisante y una repetidora, espero que ningún zombie, Karakubo, ataque a ese pequeño lanzaguisante. Tus miedos son infundados sobre David, ese lanzaguisante está en el nivel máximo. Pega bastante fuerte, en su nivel actual es incluso más fuerte que una repetidora normal, míralo. Todavía no, ahora sí mejor. Nivel 20. ¡Gracias! 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 Así que es muy poderoso Misión terminada Las plantas que tuvieron de nivel son ... A ver que nos dan Oye nos dio bastante oro Creo que eran mil o diez mil Creo que la nuez pasó de nivel Ya no tengo Más niveles de eso Silencio la publicidad y veo si puedo quitarla Si A ver si puedo subir la nuez Si Excelente Así me puedo ir tranquilo Espero que les haya gustado este video amigos Y se animen a jugar esos niveles Que a veces nos dan Hasta pronto, cuídense, suerte Gracias por ver el video